Puedes hacerlo otra vez Puedes hacerlo por ti, ya lo hizo por mí Tu gran poder es el mismo hoy No cambiará, seguro estoy Mi diosa es yo, un milagro Puedes hacerlo otra vez Puedes hacerlo a mí Ya lo hizo allá Tu gran poder es el mismo hoy No cambiará, seguro estoy Mi diosa es yo, un milagro Puede hacerlo otra vez Mi diosa es yo, un milagro Mi diosa es yo, un milagro